Es momento de poder conectar ahora con la novia del Atlántico, Puerto Plata, y allá tenemos a nuestro compañero Arismendi Lantigua. Adelante, Arismendi, desde Puerto Plata. Gracias, Monty. Saludos a todos los que están en el estudio también. Mira, ahora mismo me encuentro en Taíno. Puedes observar a mis espaldas este gran crucero que acaba de arribar a esta novia del Atlántico. Ya son dos los grandes cruceros que han llegado a este puerto de Taíno. Esto ha dinamizado de una manera increíble la economía del pueblo de Puerto Plata. Recuerda que este pueblo ha estado luchando desde hace tiempo. El turismo ha estado en baja y gracias a la apertura de este muelle y la llegada de estos cruceros, ya Puerto Plata ha tenido un nuevo resurgir. Vamos a conversar por acá con uno de los guías turísticos de este maravilloso puerto. Aquí tengo a Roberto Ventura. Roberto, cuéntanos para ustedes, los que viven del turismo acá en Puerto Plata, qué significa la llegada de estos cruceros. Bueno, la llegada de estos cruceros ha sido una bendición de Dios, dándole gracias al señor presidente de la República, a Luis Rodolfo Sabinadel, al primer ministro Luis David Collados y también al ministro regional Atahuaipa, que ha sido eficiente con nosotros, la seguridad turística, que ha sido mil por mil. El turista se siente seguro. Por ejemplo, Roberto, cuéntame cuántos turistas pueden llegar en estos cruceros. ¿Cuántos turistas están llegando diario a Puerto Plata? Bueno, hoy recibimos un total de por aquí casi 8 mil turistas, aparte de las que vino por Cariba. O sea, estamos recibiendo un promedio de casi 11 mil o 12 mil 500 turistas, 12 mil 500 turistas hoy. Señores, lograron ustedes escuchar, Puerto Plata está recibiendo un promedio de 12 mil turistas al día. Estos turistas, en su mayoría, se desmontan acá y vienen a realizar sus compras y ese tipo de cosas. Roberto, y cuéntame, por ejemplo, ¿de dónde vienen estos cruceros? ¿De qué parte del mundo? Bueno, los cruceros tienen diferentes rutas, de parte de Estados Unidos hacia el Caribe, de diferentes puertos, puede ser de Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Tampa, Louisiana, Nueva York, New Jersey, parten de diferentes estados y hacen una trayectoria por el Caribe. De dos semanas, puede ser de un mes, una semana, depende de la ruta. Bueno, señores, la verdad es que cifra totalmente increíble. Nosotros quisiéramos entrar más allá, pero el Cuerpo de Seguridad no nos permite acceder a esta zona y pueden observar en sus imágenes este crucero, el cual está previsto ya a partir en unos minutos hacia la ciudad de Miami. Repetimos, señores, la verdad es que Puerto Plata ha tenido... Cuéntame, Monti. Tú quieres pasar hacia el otro lado para subir del crucero, ¿eh? No, 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 tienes que quedarte ahí en Puerto Plata para que nos reportes la situación de lo que está ocurriendo allá. Sería una bendición, una bendición, Monti. Pues yo estoy aquí maravillado, mirando desde lejos, las personas disfrutando. No sé si Meca puede enfocarme por allá, los niños que se ven en el tobogán allá disfrutando de esta maravillosa piscina que tienen estos cruceros. Las personas allá, un ambiente que nos encantaría. Ojalá, Monti, y en cualquier rato podamos disfrutar de un crucero de esta envergadura. Vamos a irnos, cuando termine la cobertura, a un crucero, todo el equipo. Así es, así es. Y nosotros vamos a estar, Monti, al pendiente de todo lo que va a acontecer acá en esta novia del Atlántico, donde te repito una vez más, la llovizna, el clima nublado, ha hecho que los bañistas se recojan y opten por otra clase de turismo. Aunque toda la zona del Malecón se ve completamente despecada, no es tanto así en la parte céntrica de Puerto Plata, en la calle de la Sombrilla, donde sí ahorita logramos observar un número importantísimo de personas que vienen de diferentes localidades. Otra cosa que hay que destacar, Monti, y es que de acuerdo a la gran cantidad de lluvia que ha ocurrido en la parte alta de Puerto Plata, en la zona de la cordillera, también la defensa civil ha estado al pendiente para evitar el desbordamiento de río, pueda causar la pérdida de alguna persona en este asueto de Semana Santa. Monti, es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes allá al estudio. Tengo los ojos puestos en ti en Meca, no se nos pierdan por allá, así es que los tenemos vigilados. Muchas gracias a Arimendi, la antigua que ha estado con nosotros, desde la novia del Atlántico, Puerto Plata.